¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? ¿Cuál fue el desastre de la magnitud del desastre? Yo espero que esté en el reclusorio.